Damos por finalizada la campaña política. Como sabéis, durante todos estos días hemos estado charlando, hablando sobre política con cada uno de los candidatos y candidata que se presentan a las próximas elecciones del 26 de mayo. Por eso hemos querido preparar este pequeño vídeo resumen donde cada uno de ellos piden vuestro voto, vuestra confianza este domingo. Bueno, pues Acción Murcia, mucha gente ya me conocerá de la etapa de concejal, es un proyecto nuevo, tiene un par de años, es un partido regional, municipalista, y nos gustaría que apostaseis por Acción Murcia en Totana, por la experiencia que ya llevo como concejal, y porque vamos a atacar asuntos que no van a tocar a otros partidos políticos. Ejemplo, como he dicho, reducir subvenciones a grupos políticos que con la llegada de más grupos políticos subirán. Reducir gasto corriente que no se quiere tocar y llevar una política de verdad austera, porque el dinero que hay en el ayuntamiento es de ustedes, no es de los políticos. Hay que gestionarlo inteligentemente y hay que reducir deuda para que esta ciudad salga adelante y podamos emprender los proyectos que necesitamos. Entonces, si apuestan por Acción Murcia, verán en el Pleno hacer auténtica oposición, y no es lo que se está haciendo estos últimos años. El próximo día 26 de mayo son las elecciones municipales más importantes en Totana de los próximos años. Los totaneros se merecen una Totana mejor, una Totana más accesible, una Totana más segura, y una Totana donde impere las políticas de sentido común. Vamos a romper con las políticas que se han llevado hasta la fecha, con esa foto fija del bipartidismo, de esas políticas de mayorías del Partido Popular y de mayorías de Partido Socialista Izquierda Unida, que nos han llevado a las lamentables situaciones que nos encontramos en la actualidad. Y para ello cuento con el mejor equipo, los mejores profesionales del ámbito privado y del ámbito público que vienen a ayudar por su pueblo. Por todo ello vamos a generar un cambio, y la opción para liderar ese cambio es Ciudadanos. Y por ello pido vuestra confianza, pido vuestro voto, vamos Ciudadanos, vamos Totana. Pues porque creo que nos toca, nos toca, ha gobernado el Partido Socialista, ha gobernado el Partido Popular, y nosotros solo hemos tenido la oportunidad de estar dos años. Bueno, creo que la oportunidad de gobernar cuatro años, si se nos da, el 26 de mayo, pues es, yo estoy convencido, y además esto no puedo usar la modestia porque sería falsa modestia, estoy convencido que la persona que deposite el voto en Ganar Totana o que deposite el voto en mí, con la confianza que pueda ser su alcalde, va a poner su voto a trabajar, va a hacer una inversión en un proyecto ilusionante, en un proyecto de futuro. Bueno, yo les diría a los vecinos que somos un equipo con las ideas claras, un equipo que aportamos experiencia, juventud, y sobre todo muchísima ilusión y ganas de trabajar. Hemos hecho una labor importantísima a lo largo y ancho del municipio, y desde luego aceptamos este reto con muchísima ilusión, y sobre todo el diálogo y el entendimiento. Todos sabemos que si hay un buen diálogo y un buen entendimiento, aprobaremos las cosas importantes para el municipio, y Totana la pondremos donde tiene que estar, ¿no? Y eso es, por eso creo que deben de votar al Partido Popular, y que dirigiré el consistorio con ilusión y con ganas, y además con consenso de todas las fuerzas políticas. Pues, precisamente, volvemos un poco al principio. Pedimos el voto para todo el pueblo de Totana, para nuestros vecinos y vecinas, porque somos gente humilde, honrada, trabajadora, que tenemos una ilusión y un reto de sacar a Totana de la situación en la que nos han dejado este sistema bipartidista en lo que ya llevamos sumidos durante 40 años. Hemos elaborado, como he comentado antes, un programa de 120 medidas, todas ellas realizables, todas ellas factibles, que van a mejorar sustancialmente la calidad de vida de todos los totaneros. Además, tenemos dos proyectos que son también muy ilusionantes, como es la creación de un centro de artes escénicas en el parque municipal, donde también van incluidas dos plantas de parking y también negocios para dar servicio actualmente al parque municipal, que, en fin, como todos sabemos, el bar que había se encuentra cerrado durante tres años. Es una situación lamentable. Entonces, además tenemos otro proyecto también muy ilusionante, que es toda la regeneración de toda la zona de las hoyerías, que también con muy poquito dinero también se puede hacer ahí una zona de ocio para los jóvenes, donde poder hacer obras del teatro, conciertos, es decir, con todo el entorno del Arco de San Pedro, pues que, digamoslo, es una zona chulísima, que está completamente infrautilizada y hay una situación, bueno, completamente degradada. Ese es el motivo por el que tenemos esta ilusión de cambiar Totana y de sacar adelante, pues, todos estos proyectos, con el beneplácito de todos los vecinos y vecinas de Totana. Yo a los totaneros les pido que el próximo 26 de mayo voten al Partido Socialista, voten a Andrés García Cánovas en Totana y voten a Diego Gonesa, la comunidad autónoma. Necesito y necesitamos que creáis en nuestro proyecto, que creáis verdaderamente en este partido que nació y que entra en Totana para traer el cambio, pero el cambio que verdaderamente necesita Totana, no las promesas de tantos años incumplidas y que hoy en día, hoy, a día de hoy, aún se sientan los políticos que no han estado prometiendo tantas promesas y que todavía no han cumplido. Y siguen, es que siguen, y siguen prometiendo lo mismo. No, votar a Vox, votar al partido que hemos formado, porque venimos a realizar el cambio y venimos a por todas. Gracias.